Ingenieros, empapen esas pieles. Antonio, comprueba los cables. Otón, asegura las vigas. Partimos en la décima hora. Sí, señor. Señor, ¿vió algo? ¿Qué pasa? ¿Escuchas eso? No es nada. ¡Por ahí! No hay más que un ciervo. ¡Un ciervo! Alguien nos observa. Si quieren pelear, ¿por qué no vienen y pelean? ¡Vamos! Silencio. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¡Somos romanos de la décimo cuarta! ¡Ví algo! ¡Corrió dentro de la niebla! Lo vi. Era como un animal. ¡Un animal sobre dos patas! ¡Silencio! Si estas bestias pudieran atacarnos, ya lo habrían hecho. No. Tienen la prudencia suficiente para temer a Roma. ¡A la carrera! ¡Alto! Me adelantaré. ¡Emboscada! ¡Despejen el puente! ¡Despejen el puente! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Debemos salvar a todos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Buenos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pilum! ¡Suelten! ¡Soldados! ¡Escudos! ¡Escudos listos! ¡Atenganse! ¡Firmen! ¡Escudos, hombres! ¡Quietos, soldados! ¡Levanten! ¡Pilum! ¡Suelten! ¡Pilum! ¡Agárrense bien! ¡Apunten! ¡Apuntense, pibes! ¡Prepárense! ¡Sepárense, muchachos! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡A la izquierda conmigo! ¡El resto a la derecha! ¡A mi señal! ¡Sí, señor! ¡Registren la ciénaga! ¡Nuestros hermanos dependen de nosotros! ¡Síganme! ¡A la izquierda conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ultrona! ¡Ultrona, Kraos! ¡Naginoy! ¡Ultrona! ¡Ultrona, Kraos! ¡Ibori! ¡Agras, Ultrona! ¡No! ¡Esfratas! ¡Saisfratas! ¡Esfratas! ¡Ach, noin, Kraos! ¡Gracias! 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 ¡Tracias! ¡Saltradas! ¡Estradas! ¡Dem primo! ¡Kriotatrons! ¡Aaah! ¡Brahma Bukhmena! ¡Aaah! 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 ¡Kritaronia! Ustedes, derriben al hombre de paja con el ariete ¡Ariete! 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 A veces un hombre debe mirar más allá de lo que cree ver Bien hecho, Marius ¡Soldados! ¡Soldados! ¡No se queden ahí, puercos inútiles! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí ahora mismo! Supongo que es nuestro glorioso líder, el general Cómodo Sí, el hijo del emperador ¡Sáquenme de aquí, estúpidos! ¡Se los ordeno! Es tu victoria Son tus honores, centurión Voy, señor ¡Vamos! ¡Vamos, idiota! ¡Dame tu capa! ¡Dame tu capa! ¡Dame tu capa! Marchamos hacia York Cómodo estaba a salvo y Osvaldo aceptaría la paz Di gracias a los dioses porque aquel horrible baño de sangre estaba a punto de terminar Al fin podría regresar a Roma con mis hombres Empecé a comprender por qué el comandante Vitalión cuestionaba la conveniencia de aquella campaña Cuántos habían dado la vida por lograr esta mal llamada victoria Por mi parte, ya había derramado toda la sangre que quería Sí, ¡síptache! Gracias por ver el video Ya ha un pedazo Léa